Soy Roxana Corrales, de la península de Zacate Grande, la comunidad de Puerto Grande. Trabajo en la radio La Voz de Zacate Grande. Estoy por ser parte de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPSA. Y debido al trabajo que hago en la radio, también formo parte de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Soy la coordinadora de la Comisión de Comunicación, de la Red de Defensoras. Realmente yo como lo decía y siempre lo ratifico, pues a Xiomara siempre se le ha visto como Xiomara de Celaya, no como Xiomara Castro. Y yo creo que ese ha sido un posicionamiento poco débil de su parte porque es una figura tan pública, es una figura que estuvo ahí, que luchó con nosotros en las calles. Estuvo en las calles y o sea, debió ser siempre Xiomara Castro, no Xiomara de Celaya, no estar siempre detrás de la figura del expresidente. Y sí, yo creo que el ser mujer, el hecho de que sea una mujer la próxima presidenta, yo sí, bueno, yo espero realmente que sí sea una representación para nosotros. Así que haya un cambio verdadero hacia las mujeres porque no es justo tantos feminicidios que se dan en Honduras. O sea, esta zona es una de las zonas, digamos, menos riesgosa en cuestión de feminicidios y de asesinatos, de violencia. Así brutal como en los otros lados del país. Aquí hay mucha represión de los policías militares y la gente armada de Miguel Facucé, pero no es una violencia como la que se vive en todo el país, que es simplemente los robos, las violaciones, los asesinatos. Entonces es un poco más tranquilo esta zona. Pero igual, o sea, si vemos que es una mujer la que va de presidenta, creo que vemos como un futuro un poquito diferente, por lo menos. Quizás no que la lucha se va a terminar y que todo va a ser bonito, porque tampoco no creemos que eso vaya a pasar. Pero por lo menos creemos que va a haber una posibilidad de lucha, existe la posibilidad de lucha. En cambio, con el presidente, si fuera el presidente Juan Orlando Hernández, o sea, sería una criminalización aún peor en contra de los movimientos sociales, en contra de las organizaciones como ADEPSA que luchan por el acceso a la tierra, por defender el derecho que tenemos sobre nuestra tierra. Para nosotros sería muy difícil y como mujeres sería peor, si ya nos tratan como nos tratan los policías, y ya estaría ese marco legal para hacer lo que ya hacen, si lo hacen, cuando se supone que es un delito, pues cómo será cuando ya sea legal, entre comillas, con la policía militar, con todo esto que propone Juan Orlando Hernández. Entonces creemos que si esa situación llega a darse, si él llega a ser presidente de Honduras, la situación va a empeorar para todos y para las mujeres obviamente también, porque siempre estamos en esa lucha, siempre siendo las más afectadas. Hasta ahorita no ha habido ninguna situación así, bueno, digamos directa, solo lo que comentaba el compañero de que ayer estuvieron aquí por la radio los policías y que están así como haciendo esa presencia, y eso es lo que estamos considerando, no sabemos qué es lo que vaya a pasar mañana. Esperamos realmente que todo pueda darse en tranquilidad, que no vaya a suceder ninguna cosa grave, pero sí estamos todavía con ese un poco de temor de lo que pueda pasar, porque como ya hablábamos y decíamos, esta es una zona de las que en el país se conoce como una de las zonas de conflicto, y por ejemplo ayer en una televisora nacional, en un noticiero nacional muy visto, decían que ya los militares se estaban desplegando para las zonas de conflicto, para mantener todo en paz, entonces esas palabras, para mí en lo personal, para ellos qué significa que esté en paz esta situación, es reprimirnos, es que no dejarnos hacer nuestro trabajo, entonces no sé, todavía este es, a esta hora no sabemos qué realmente es lo que va a pasar mañana. Esperamos que todo salga bien y que todo tenga que salir como haya que salir, pero puede pasar por el tiempo. Es hacerles un llamado a la solidaridad, a estar pendientes de lo que pueda pasar en Honduras, porque después del 24 de noviembre no sabemos cómo vaya a quedar el país, después de que se habla de un fraude, entonces que estén pendientes, un llamado de solidaridad para que se interesen por saber lo que pasa en Honduras, y especialmente en las zonas como Zacate Grande, como el Bajo, como la zona occidental donde está el Copín, que son estas zonas las que siempre reciben todas las consecuencias, pues son las que llegan hasta acá, y somos nosotros los que recibimos las más violaciones a los derechos humanos, entonces es el llamado para que quieran conocer un poco más sobre lo que pasa y a solidarizarse con comunicados, con notas, después de lo que pueda pasar mañana. ¡Gracias!